Música Estamos aquí agradeciendo la invitación en términos de lo que hacemos en investigación desarrollar proyectos con granos básicos con especies pecuarias, frutícolas en la cuestión social con mujeres la cuestión económica enseñando con esto a las universidades especialistas académicos que tenemos en el colegio en esta oportunidad que me da voy a abordar precisamente el tema de la reunión del maíz veniendo en el documental que nos pasaba a la inicia que en el mundo somos el país número 12 en la producción de alimento y el maíz es uno de los principales somos el sexto productor de maíz a nivel mundial pero somos el tercer en consumir o sea que comemos más de lo que producimos y de ahí entonces que nuestra preocupación pues es fortalecer la producción de maíz y por ahí quiero enfocarme en toda la historia le hemos llamado el enfoque tenemos que analizar esa producción de maíz dentro de todo un contexto desde que el productor indique qué semilla tiene disponible qué atributos tiene esa semilla de maíz es decir si es para piñole lo que les comentaba hace un momento si es para tortillas si es para alimentación de las aves qué características tiene mi maíz porque eso tiene mucho que ver con algo que también comentaba cuál es el mercado de mi maíz donde lo bueno vender pues tengo una opción de mercados el de maíz más de tortillas el de las aves el del pinoque el aceite a través de la misma sagrada hemos ido caminando con conceptos e ideas intentando identificar esa trayectoria hablamos hoy de cadena productiva de una manera que hemos hablado de la cadena productiva hablamos del sistema producto hoy estamos hablando de sistemas agroventarios miren, no estoy hablando rápido de una manera muy simple tenemos por lo menos tres fases la producción la comercialización y el consumo al final que lo estamos todos todos consumimos por ella pero en las partes intermedienes pues hay una serie de agentes que participan en la producción con entonces de comercialización distribución hasta que llegue a mi maíz en esta última hay estudios que nos señalan que hemos cambiado mucho nuestro patrón de consumo sobre todo en las ciudades allá por nuestras prisas allá por nuestros tiempos según hoy desayunamos un sándwich y un jugo no te quedaran las tortillas ese patrón de consumo nos va forzando a que hoy cualquier producto tiene que responder a las necesidades de consumir o de marcar con la producción y además debemos mirarla en ese contexto y como colegio se le ha dado nuestro interés en participar en esta carrera en este programa de fortalecimiento en dos áreas en la producción porque tenemos especialistas que generan variedades en el campo y en el mercado a partir de esas características de la realidad es detectar los mercados y en ese trayecto de algo supuesto que tenemos contemplado o debemos contemplar lo que nos ha comentado que en el cemento ¿dónde está el cemento? no nos llega a esta fila a esta la financiera de la obra necesitamos los industriales ¿quiénes transforman? ¿por qué maíz hoy que llega incluso pensamientos ¿no? ¿quién las gusta? ¿quién no está? ¿quién maíz utilizan para ello mi maíz? creo que en este juego me hubiera gustado no sé si es que un procesador de maíz que nos cuente que quiere que gusta nos hemos acercado con la industria de la masa y la tortilla y ellos tienen muy claro ¿quién es un maíz? que en el proceso de la responsabilización de procedimiento se pasa parijo que no nos queden grandes, chicos anchos, delgados no porque le da mucho trabajo procesar luego quieren que un kilo de grano se convierta en un punto cinco kilos de tortilla y luego quieren que el país también tiene propiedades de flexibilidad en la tortilla pero si estamos pensando en producir maíz esa es una opción contactarnos a través de la agricultura por contrato con los industriales de la masa y la tortilla y entonces mirar qué producto ocupa y decidir yo esa barriga de maíz que cubre con las necesidades simplemente señalar las necesidades y por qué llamamos sistema porque los grandes ya anunciados aquellos niños cajones grandes pues están productoros comercializadores de la industria de los distribuidores y consumidores pero cada uno de ellos requiere toda una serie de pobres o sea cada una de esas bases requiere un pollo y servicios entonces para producir maíz que realmente el productor decide qué cuánto y cómo sembrar debemos establecer un mecanismo de comunicación entre todos y estos foros deberían ser ¿qué grupo de productores están condiciendo de firmar tu contrato con el grupo industrial? vale de ahí hacemos un grupo de trabajo de tal manera que bueno yo quise aprovechar este foro para expresar una manera de analizar la producción y el fortalecimiento de la cadena es importante fortalecer la producción por supuesto apoyo organización acopio como quiera de la producción sin pereza la vista hacia poder hacia poder a poder muchas gracias 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 por ver el video.